Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de los beneficios que va a tener la vitamina B12 para el organismo de la mujer. Como todos sabéis, la vitamina B12 es una vitamina importantísima, pero creedme, en la fisiología del cuerpo femenino va a ser especialmente más importante. Os hablaré pues en este vídeo de para qué sirve esta vitamina, qué va a ocurrir en el cuerpo de la mujer, si hay un déficit de esta vitamina. Y por último, al final del vídeo, hablaremos de cómo podéis suplementar vuestro cuerpo con esta vitamina. Hablaremos pues de los suplementos, va a ser muy cortito, y luego, donde más hincapié voy a hacer, es en qué alimentos deberéis tomar para, de forma fácil y sencilla, suplementar vuestra dieta con la cantidad de vitamina B12 necesaria. ¿Qué beneficios en concreto va a aportar la vitamina B12 al cuerpo de la mujer? Pues de entrada, nos va a prevenir la aparición de anemia. Tenéis que pensar que la mujer es especialmente sensible a la anemia, por una razón muy obvia, porque mensualmente, durante la menstruación, hay una pérdida importante de sangre y una demanda, una necesidad de, por parte de su organismo, de producción de más hemoglobina. Y para la producción de hemoglobina se va a necesitar altos niveles de vitamina B12. Va a ser también muy importante en el cuerpo de la mujer para evitar los cuadros de fatiga. La fatiga en la mujer es un cuadro más frecuente que en el hombre, ligada, en muchos casos, a problemas metabólicos de transformación de los azúcares complejos, de los carbohidratos que normalmente ingerimos en la dieta, en glucosa. Si los niveles de vitamina B12 son bajos, esa transformación va a ser deficitaria y los cuadros de fatiga más importantes, más notorios. Otro beneficio importante, muy importante en el organismo de la mujer que va a tener la vitamina B12, va a ser mejorar su sistema inmune. Pensar que la vitamina B12 participa en los procesos de síntesis de ácido fólico. Y si no hay suficiente ácido fólico, tanto el sistema nervioso como el sistema inmune sufren mermas en su funcionamiento. Y el cuerpo de la mujer tiende a ser deficitario en ácido fólico, ya sea por la gestación o ya sea por la menstruación, distintos procesos que van a hacer que los niveles de ácido fólico sean, por lo general, un poquito más bajos que en el hombre. Por lo tanto, va a ser necesario ese aporte extra de vitamina B12 para prevenir estos déficits, tanto nerviosos como inmunitarios. Otro papel muy importante de la vitamina B12 en la mujer va a ser la de favorecer los procesos de regeneración, tanto de la piel, como de las uñas, como del cabello. Las mujeres en general se ven más afectadas por procesos como debilidad del cabello, uñas que están más frágiles, más quebradizas, piel que se tiende más a envejecer que en el caso del hombre, etcétera, etcétera. La demanda o la necesidad de vitamina B12 va a ser más importante, porque en la mujer estos procesos van a necesitar una demanda superior. Y también importante es que la vitamina B12, como participa en los procesos de regeneración de las fibras musculares, en el caso de la mujer son especialmente importantes, ya que son más frecuentes los problemas de cojeras, de faltas de movilidad, etcétera, etcétera, achacables en un principio a faltas de funcionalidad del tejido muscular. La mujer necesita para esto unos niveles más adecuados, más óptimos de esta vitamina. ¿Y cómo podemos suplementar o cómo podemos dar esos niveles necesarios de vitamina B12 a la mujer? Pues básicamente de dos maneras. Uno, bien por los complementos que se venden en farmacia, en páginas webs y demás, a base de pastillas, cápsulas, etcétera. Aquí en la descripción del vídeo os pondremos alguno. Y la otra manera es vía la alimentación. Y la suplementación de vitamina B12 con los alimentos, es decir, vía alimentaria, es un tema un poquito controvertido. Y os voy a explicar por qué. Es un tema controvertido porque, por decirlo de alguna manera, la vitamina B12 solamente se va a encontrar en cantidades importantes y en su forma más fácilmente asimilable por el organismo de la mujer en alimentos de origen animal. Lo siento mucho por veganos o vegetarianos, pero es así. Está más que demostrado. Lo siento. Ya me gustaría quizás decir otra cosa, pero no es así. De cualquier manera, si sois veganos o vegetarianos, a continuación os diré cómo podéis proceder. Y estos alimentos de origen animal, pues básicamente son, sobre todo, las carnes rojas, muy importante, los pescados, los mariscos. Los mariscos tienen niveles de vitamina B12 importantísimos, muy elevados, mucho más de lo que la gente piensa. Luego también, evidentemente, los productos lácteos. Os recomiendo que siempre tiréis hacia productos lácteos que no tengan altos niveles de grasa. Por ejemplo, leches desnatadas, quesos desnatados, semigrasos, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, el huevo. El huevo también es una fuente muy, muy importante de vitamina B12. Como habéis visto, todos estos alimentos son alimentos de origen animal. Si fueses vegetariana o fueses vegana, ¿cómo puedes suplementarte con vitamina B12? Pues básicamente utilizando lo que se llaman alimentos enriquecidos, alimentos potenciados, alimentos a los cuales se les añade de manera artificial vitamina B12. No quiere decir que los alimentos vegetales no tengan vitamina B12. Tienen, pero a niveles muy bajos y en una forma de la vitamina B12 que no es tan fácilmente asimilable por el organismo, en especial por el organismo de la mujer. ¿Qué alimentos son estos? Por ejemplo, los derivados o las bebidas lácteas, entre comillas, vegetales. Tanto leches de almendra, como leches de soja, como leches de avena, a las cuales artificialmente se les añade vitamina B12. Estos alimentos enriquecidos son, la base, por ejemplo, son más que suficientes para que tengas una dieta vegana o vegetariana sin necesidad de comer alimentos de origen animal con niveles suficientes de vitamina B12. También hay otros alimentos, por ejemplo, las legumbres, los cereales y las levaduras que también tienen vitamina B12, pero en niveles muy bajos. No son suficientes por sí mismos para tener los niveles necesarios, en el caso de la mujer, de vitamina B12. Por lo tanto, vuelvo a decir, si eres mujer y al mismo tiempo eres vegana o vegetariana, tienes que recurrir sí o sí a estos alimentos fortificados, alimentos en cuya etiqueta te aparecerá la cantidad de vitamina B12 que se le ha añadido ese alimento para que tengas la vitamina B12 que tu cuerpo sí o sí va a necesitar diariamente. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!